Yo no sé, la que tocaba. Puedo dejar aquí, ¿eh? Te ponga vergüenza. Ya, 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 ya. Lo siento, pero ¿sabes qué? Corre te masacra, de verdad. Ahora mismo contraveteado y la cara. Me parece que esto no es libreta ni es vendetta. Pero después de dar la cara, rápido se larga. Extra, puedo meter. En fin, tú lárgate de aquí porque no vas a resucitar. Me puedo trabar, me puedo rayar. Pero igualmente en la vida tú me cogerás. Lo siento, no te cojo. Tú rayas de crece y él ospece a cosa. Mi rap no es el que te secuestre prosa. Porque mi rap te gana y es así. Lo tuyo es darle éxtasis a la puta de obedecer a la morsa. Ya la tienes normal que te toque. Primi, yo soy un puto Lamborghini. Estoy corriendo contra un Opel Corsa. Y tú eres tan maritón y te gusta tanto el roce. Que hasta las que no conoces le regalas doce rosas. ¡Ole, cabrón, lo saco! Directamente puedo masacrarte. Atento, esto no lo saco de bolsillo, chiquillo. Te meto en mi habitación del pánico y luego sale corriendo. Así de fácil. Lo siento, puedo dominarlo como quiera. En un momento habla de rosa, de que se roza, de que me acosa. Pero el tipo se pone el corse. Se pone el corse, pero es normal que no te soporten por aportar un nivel que no está ni en tu soportar. Mirrate, envenena con formol conforme. Te digo que redacto el acto. Soy el hardcore que te partió y tú te quedas en na'. Así que escucha, loco. Venga, soltante, buenas rimas, farrafadas. Creo que son los rayos gamas que te irradian. Y tú no me ganas menos. Y tu contenido es menos nutritivo que el intestino de un niño de Somalia. Venga, cabrón. Te puedo cortar la cabeza en plan, hijo puta mafia. Así de fácil. La gente grita y no me escucha, pero igualmente sabes que esta mierda te hace gracia. Directo, eres reacio. Lo siento, atento, estoy flaco. No vengo de gimnasio, tampoco de Somalia. Tú eres el productor de Soma. Y claro, es lo más lógico. Todo el mundo te odia. Yo no soy el productor, soy el que maneja el barrio. Y tú eres sotacón, pero antes de salir del armario. Quien haya jugado a la pilla, yo te estrangula y chiquilla. Tú quieres joderme, pero parto tus costillas. Porque si yo rapeo, tu mente se olvida. Ya que tengo mil millones doscientas treintas de rimas. Nuestra dictancia no se mide ni a millas. Es la mima que le sacaría Usain Bolt a Irene Villa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dos, uno, Usain Bolt a Irene Villa.